¡Vale, Juan! ¡Ven! ¡Ven! ¡Pero este daño que me llené cosito de goma! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Atrápas! ¡Aaah! ¡Eh, loco! ¡Eh! ¡Levantaste viejo! ¡Si no te toco! ¡Eh! ¡Toma, eh! ¡Aaah! 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 ¡Policía! ¡Pues! ¡La agarra! ¡Vos! ¡Qué caña! ¡Voy! ¿Dónde? ¡Uuuu! ¡Llámer! ¡La terminan! ¡No se agarren porque se van! ¡Último aviso! ¿Quién está agarrando? ¡Mirás, pues! ¡Pero qué decís el que está insultando y agarrando y de eso vos! ¿Quién agarra? ¿Vos agarrás, payaso? ¡Aah! ¡Aah! ¡A nada! ¡No te lo puedo creer! ¡Fue! ¡Buen partido, che! ¡Aah! 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 ¡Ay, mi Dios! ¡Aah! 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 ¡Aah!